... ¡No están arriba, eh! ¡No! ¡Que no se caigan las redes, eh! ¡Vamos ahí! ¡Mueve la cabeza, sí que bien! ¡Mueve la pintura! ¡Eso es fenómeno! ¡Mueve la pintura! ¡Eso es! ¡Vale, dale! ¡Vamos allí! ¡Vamos la pintura! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Adé, dale! ¡Fazura, avanza, ¡fazura! Mueve la cintura. 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 Mueve la cintura.